Donde también vemos la curva de la presión, si es buena, si es una medición correcta Eso nos lleva a chequear también que esté la línea permeable Bien, ¿y el transductor? El transductor, si vos te acercás Tiene acá en el monitor multiparamétrico un cable, un puerto propio Que es IPP, que son las siglas de presión invasiva Esto una vez colocada la línea Una vez colocada la línea, hay que calibrar el monitor Que sería, a ver, ponerlo en cero Se regula con la presión del aire, dejando esto abierto y la línea cerrada Se busca en el monitor El menú de la presión invasiva La presión, ahí Lo posicionamos en el cero Es el canal uno Ya está calibrado Volvemos a colocarlo como estaba Y ya está calibrado Mayra, una pregunta Quizás que todos se preguntan ¿En qué casos colocamos una línea arterial? Una línea arterial y generalmente cuando el paciente está muy inestable hemodinámicamente Y requiere drogas vasopresoras Pacientes que tienen cirugías muy extensas Y han perdido mucho volumen de sangre Ellas suelen venir de quirófano Estas cirugías muy extensas Pero generalmente donde el paciente está inestable se requiere un control bien estricto de la presión Que son los pacientes que usan noradrenalina o otras drogas inotrópicas como la dopamina Bien Bueno, les quiero agradecer a mi colega Mayra Pompoño En la unidad de terapia intensiva del Hospital Provincial de Rosario Una terapia de altísima complejidad para poder demostrar lo que es en sí el cuidado enfermero De una línea arterial para medir la presión arterialmente Espero que les haya sido útil Muchísimas gracias No, no Gracias 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 Gracias.